Gloria a Dios Que lindo que es el Señor Aquí con otro video Para la gloria y la honra del Señor Estamos con mi esposa y Abraham Encontramos un lugarcito A donde Caminar un poquito y Me voy a cambiar las botas de Ahí podemos ver Gloria a Dios Vamos a hacer un cambio de botas Bendito sea el Señor Mira Una te cuero Por otra te bule Gloria a Dios Vamos a meterlos al agua A la orilla Ahí anda mi esposa Con Abraham Que Dios les bendiga a todos los que van a ver este video Mándenme sus comentarios Si les gustan estos lugares Vamos a mandar este video A Youtube Para que puedan Disfrutar Un ratito en su televisor O en su celular En su computadora Les queremos compartir Los lugares tan bonitos Que hay aquí En alrededor de Florence Alabama Ahí está mi esposa Amor Ahí está con la ayuda De Abraham Ve Miren Que lindo lugar Vamos a grabar un poquito aquí Y después Estaremos enviándolo Mire que lindo Va a subir Allí mi esposa Para Allí arriba Hay un lugar Bien bonito Para relajarse Yo voy a entrar Por aquí Amor Querías ir a la cascadita Hola Hola Mire que feliz Anda grande Fíjese alrededor Que no hagan culebras Primero ahí Mire Con cuidado Con cuidado Hijo Ahí está A ver Mire que lindo Fresquecito Aire puro Mi esposa feliz Abraham anda feliz Mira aquí Que bonito Los que quieran Venir a darse Su vuelta A este lugar Está muy bonito Es Cuidado mi amor Vamos a ir por el caminito Mi amor Vamos si quieres Vamos Márritas me bajo Uy Mire por la raíz Que estaba allá Donde Sí Mire que linda Esa raíz Que linda Mi esposa Que linda Esa raíz El poder De Dios Hasta donde Está agarrada En Honduras Les decimos Vejuco Vamos Gloria a Dios Abraham Aquí andamos Hermanos Compartiendo En otro lugar Muy bonito Aquí Alrededor de Florence Mire que precioso Si quieres Pedir información De a donde Son estos lugares Para que puedan Venir a traer A los niños A la familia A pasear O quieran venir A relajarse un poco Mándenos sus comentarios Amén Y Que Dios me lo bendiga A todos Con cuidado Queremos llegar A un punto Con cuidado Abraham Con cuidado Bien concentrado Abraham Podemos llegar A un punto Que miró Mi esposa De aquí De Loría Mire que linda Esta filita De agua Me recuerda Cuando lavamos Café Allá En Cedral Bendito es el Señor Dios bendiga A todos Mi familia En el paraíso Danlí La Lodosa El Cedral Crique Dioro Allá en Honduras Donde quiera Donde quiera Que esté mi familia También Mis amigos Los que ven Estos videos Que Dios los bendiga Grandemente Con cuidado Hijo Vamos a ir Por este caminito Que mi esposa Miró Una corrientita De agua Que caía Párense bien firmes Y con cuidado Sin ir A la prisa Con mucho cuidado Abraham Mira Dice que miras más Si Con cuidado Mi amor Concéntrense Con cuidado Hijos Concentraditos Ahí hay un puente Donde pasa el agua Esa quebradita Viene Por en medio De toda la montaña Y El puente Pasa por encima Del agua Amén Con cuidado Mi amor Aquí miramos A mi esposa Le encanta andar En estos montes Con cuidado Mi amor Espérense Hijos Aquí Voy a caminar Yo para allá Parece bien Si Mire que linda Esta cueva Allá hay una cueva De piedra ¿Quieres seguir Veniendo acá Mi amor Pájenme abran Pero pájenmelo abran Con cuidado Con cuidado Párense firme Cuidado mi amor Pérate Yo te voy a dar la mano Mire Mire Aquí posiblemente Se viene a dormir Alguna bestia Cuidado con las culebras Hablan bien el ojo Qué lindo Que es el señor Aquí estamos Con Abraham Aleluya ¿Quién vive? Cristo ¿Y a su nombre? Gloria Aquí vive Un mal Como pescado Un pájaro Dice que vive Un pescado grande Oh sí Sí Mira 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 Esta cueva Abraham Mira Allá arriba Viven los pajaritos Aquí vive El pescado Aquí algún pescado Se ha de venir De ahí De la quebrada A ver Mándele salud A los niños Aquí no hay pescado Sí Vamos a ver Esa es una raíz Una raíz Mire cómo Abrán inspección A ver Vamos Venga Venga Vamos acá Venga 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 Con cuidado Parece bien Amor Sí Fíjense Donde va a pararse Vamos Espérenme Deme la mano Bien Y camine ahí Donde esté firme Yo lo voy a dejar A usted Y vamos a caminar Nosotros Ahí está Ahí Yo creo que hasta aquí No más Sí Sí Para que mire la fuente La fuente está ahí Se pasa por aquí Por el palo No yo sí puedo pasar Y aquí Y tú también Pero no Sí pero vaya ahí Qué lindo que es el señor Qué bonito No mi amor Mire qué bonito Quiero ver cómo está Este camino aquí Mire Qué lindo que es el señor ¿Querés venir conmigo? Cuidado Espérenme Voy a ver aquí Cómo está Yo lo voy a Con cuidado Yo voy a agarrar aquí el teléfono Con cuidado y responsabilidad Bueno Usted me sigue a mí Espérenme Espérenme Venga Otra vez Con cuidado Espérenme 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 Yo me voy a Pajar aquí Aquí Espérenme Sí Yo me voy a Yo me voy a Pajar aquí Ok Te viniste Amor Sí ya me vine Venga Venga Tome Agárrenlo Yo lo agarro aquí Mi amor Yo lo agarro aquí No de aquí Yo lo agarro Ok Espérenme Vaya firme Allá Bueno Sí Hasta aquí No más Vamos a llegar Hasta aquí Vamos a llegar Sí Sí Mira qué bonito Eso era lo que mi esposa Quería venir a ver Sí Y el agua Jaló allá abajo De la cascada Esta vez Una cascada natural Gloria a Dios Con cuidado Con cuidado mi amor Con cuidado mi amor Ya Mira la aguita Para que ya no sale Ahí está Sí Hay Tese Viene de la montaña El agua Hijo Que lindo Que es el señor Mami te va a tomar Una foto Ahí Te va a sentar Ahí Espérense Amor Cuidado Amor Cuidado No abuses amor No mi vida Espérense 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 Bueno le voy a tomar una Bueno le voy a tomar una foto Parado pues Espérense Ok Gloria a Dios Aleluya Pónganse ahí los dos Gloria a Dios Ahí está Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Ahí Tese Gloria a Dios Aleluya Vámonos Vámonos Bueno voy a cortar aquí este video Espero que les guste este lugarcito Ahorita voy a grabar otro poquito por aquí Gloria a Dios Nos vamos a salir de aquí Vamos a grabar en otro lado Despete Chau